hola cómo están hoy les enseñaré a hacer esta pulsera feminista te invito a que te quedes a ver el vídeo para esto vamos a necesitar 40 centímetros de hilo la mitad hacia atrás y la mitad hacia delante 20 atrás y 20 delante otros 20 20 centímetros de hilo y otros 40 desde el inicio hasta el final lo ajustamos ahora con el hilo de la izquierda vamos a empezar a hacer nudos cordones hacia la derecha 2 nudos cordones por cada hilo que agarremos 2 el siguiente un nudo 2 nudos así vamos a hacer con todos los hilos restantes 1 otro nudo cordón más 2 2 lo mismo con el último hilo 1 y 2 ahora este hilo que queda lo dejamos a un costado y con el siguiente hilo empezamos a hacer lo mismo con los otros tres más 1 y ahora los hilos que queden en la parte izquierda eso lo vamos a ir dejando a un lado vamos a hacer hasta este último y esto que nos queden en el lado izquierdo ya no lo no lo seguimos no seguimos haciendo el nudo esto lo vamos a hacer hasta lograr así un tipo triangulito como un como una pañueleta nos quedaría algo así ahora lo que vamos a sacar vamos a sacarlo vamos a cortar cuatro hilos y dos vamos a dejar de cada lado aquí dejamos dos a un lado y los otros cuatro lo cortamos y quemamos así estamos formando los pañuelitos que usan los cuellos las niñas que salen a marchar niñas y mujeres por una misma causa aquí del otro lado igual nos quedan estas dos partes que aquí vamos a empezar a hacer el nudo plano el nudo plano es simple es hacer una p por encima de los hilos guía y el otro hilo lo pasamos por debajo de los hilos guía y lo sacamos por el hoyito ahora formamos un 9 y lo mismo no sé si se entendió muy bien pero de todos modos le voy a dejar en la tarjetita el vídeo tutorial del nudo plano para que lo vean aquí cortamos quemamos lo mismo vamos a hacer del otro lado nos va quedando algo así ahora vamos a hacer el nudo al final en este caso yo voy a hacer cuatro nudos serpiente igualmente si no saben hacerlo o no entienden les voy a dejar el video del nudo serpiente en la tarjetita pero también con un nudo simple basta son solo las terminaciones esto lo hago en ambos lados para tener un acabado más bonito ahora vamos a hacer el nudo corredizo vamos a juntar ambas puntas y aquí igual vamos a hacer un nudo plano este nudo plano yo en el seguro hago cinco puntos esto lo hago para que no quede muy flojito no se deslice fácilmente así que lo hago un poquito más larguito para que quede más seguro más resistente bueno yo quise hacerme esta placerita para usar todo este mes de marzo ya que es el día de la mujer y esto nos hace recordar a todas las mujeres que han pasado por malos momentos por todas aquellas mujeres que ahora ya no están con nosotras por 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 feminicidio por secuestro por violación por maltrato en fin por muchas por muchas causas y quise venir a enseñárselas a ustedes para que se las hagan aquí ya cortamos y quemamos y ya está ahora lo que hago es el hilo que queda atrás lo paso por encima por medio de los dos hilitos y así es como nos queda la verdad me encantó mucho otras he visto que otras chicas la hacen con cinta tipo pañuelo pero quise hacer algo diferente y este es el resultado me gustó mucho y espero que a ustedes también les guste y espero que se suscriban a mi canal le den me gusta y compartir nos vemos en un próximo video bye bye